Abro hilo, mi padre con derecho me odiaba, por preferir a mi hermano con derecho. A veces me he preguntado cómo es que he tenido tan mala suerte a lo largo de mi vida, en este caso, fue con mi padre. Cuando era más joven siempre me sentía como si estuviera encerrado pues verán, mi madre nos había abandonado y solo nos cuidó mi papa, y no se equivoquen él era bueno, pero solo con mi hermano con derecho él apenas era un niñito, pero hacía de todo para hacerme la vida imposible, pues verán mi padre era uno con derecho, porque por alguna razón el único que trataban bien era a mi hermano pequeño y a mi, bueno a mi, muy mal siempre me regañaba por cualquier cosita, y lo que más le molestaba era que le hiciera algo a mi hermano con derecho, si no se enojaba tan feo que me daba una verdadera golpiza, así que mi hermano si decía algo tenía que obedecerle. A veces por las noches quería escaparme de ese lugar, pues solo recibía golpes, insultos y me trataban como su esclavo, pero era algo chico para que alguien me diera trabajo, y no estaba seguro de que me pasaría, pues estar solo sin familia para que me ayude sonaba muy difícil además de que me podría pasar algo afuera, y ese pensamiento rápido se me iba, por el momento la palabra libertad era lejana, y me dormía pensando en lo que pasaría mañana. Apenas despertaba, y mi padre con derecho me insultaba. Ya levantate flojo, tienes que hacer la limpieza de esta casa, tienes que hacer la comida holgazán, eres un bueno para nada, ojalá fueras como tu hermano es listo, y tu solo eres un burro, apúrate que debes hacer los deberes o te golpeare, entendiste. Una cosa más, recuerda que a tu querido hermano debes de hacerle caso a lo que te diga. Esas eran mis mañanas, siempre apenas me levantaba tenía que hacer las cosas de la casa, pero lo peor era cuando veía a mi hermano con derecho. Por fin te levantas inútil, bueno ya sabes que hacer dame tu celular, que quiero fuyar, estoy aburrivo y en lo que fue yo hazme de comer que tengo hambre, apúrate, o lloraré para que mi querido padre te golpee. Claro hermanito, ahorita te traeré tu comida. Cada día era lo mismo, siempre recibiendo órdenes nunca tenía tiempo para mi, yo solo podía ver como ellos se divertían, bueno ni eso, porque hasta de eso se enojaba mi padre con derecho, ya que mi labor en esa casa era solo ser su sirviente y nada más. La cosa se ponía peor, pues mientras más días pasaban mi hermano con derecho me hacía más la vida imposible, ahora no solo me insultaba o me daba órdenes, me empezó a golpear con cosas, me las tiraba mientras yo hacía la limpieza, y cuando pasaba eso mi padre con derecho solo se reía de mi. Bien hecho hijo, golpea a tu esclavo todo lo que quieras, él no es nadie así que diviértete. Claro que si papa, que divertido es esto ja 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 ja. Ese día él no dejó de golpearme hasta que se canso, me fui a mi cuarto adolorido, y lo decidí, ya no quería seguir viviendo cada día eso, ya fui muy humillado y golpeado, no me importaba que pasara yo me iría de ahí esa misma noche, haría mi camino niña, perdón, haría mi vida como quisiera. Eso agarré lo poco que tenía y salí del cuarto silenciosamente, pues si bien mi padre duerme mucho, mi hermano con derecho es muy chismoso, me fui lentamente, pero gran sorpresa me llevé, pues mi hermano con derecho estaba en la puerta y en eso me dijo. ¿A dónde crees que vas, esclavo? ¿Qué te parece que hago, me voy de aquí, ya no los aguanto, solo me hacen sufrir y ya es momento de que eso acabe. No dejaré que te vayas, eres mi esclavo y me perteneces, tú harás lo que yo quiera y no podrás neyarte o le diré a papa, en este momento. No dejaré que lo hagas, en eso hice lo que siempre quise hacer, le empecé a golpear a mi hermano por todas las cosas que me hizo, toda mi furia hacía el solté y cuando terminé, mi padre me vio, se veía tan enojado y no la pensé dos veces y me fui de la casa. Maldito mocoso, me vengaré por lo que le hiciste a mi hijo, juro que te buscaré pase lo que pase, y me las pagarás por esto. Eso fue lo que escuché mientras corría por la calle, sin duda fue algo duro escuchar eso. Ese día no lo olvidaré porque por fin la palabra libertad se haría realidad, claro había otro problema una vez estaba en la calle, pero eso se contará después, ya que habrá parte 2 así que esperalo que pronto será subido al canal, nos vemos panas en otro, abro hilo.